¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la plaza hubo lugar para los vendedores que aprovecharon la oportunidad para instalar sus puestos, sabiendo de la afluencia que se daría por la fecha en especial para tener una buena jornada. Así se vio la venta de banderas, antojitos y otro tipo de trajes típicos y objetos que son típicos de este tipo de celebraciones. Para garantizar que la población pudiera acudir sin mayor inconveniente, se anunció además que el transporte público operaría hasta las 2 de la madrugada, poco después de que el espectáculo principal culminara, en donde ganaría Marco Antonio Solís el buque. Incluso se mencionó un cambio ligero de rutas para adaptarse al bloqueo de calles en la zona centro, tomando como punto de partida la estación de Catedral y otros lugares aledaños, los cuales fueron debidamente informados a lo largo de la tarde para quien usara transporte público. La gente manifestó su emoción por participar en este tipo de celebraciones y señaló que las medidas cautelares les hicieron adecuadas para este tipo de eventos, donde la cantidad de personas fue mucho mayor a la esperada. ¿Qué le está pareciendo el festejo de la independencia? Está bien, está muy bien. ¿Van a quedar a ver los juegos pirotécnicos en la noche? Sí, un rato. ¿Se acostumbra a venir siempre aquí a la plaza o es la primera vez que viene? Es la primera vez. ¿Y viene con la familia o viene nada más con la familia? ¿Qué le está pareciendo el festejo de la independencia? Muy bonito. Sí. ¿Y qué le se va a quedar también a ver la pirotecnia y al buque? Tal vez. Pues apenas voy llegando. ¿Las medidas de seguridad, la fiesta más o menos, te parece adecuada? Pues sí, muchos policías, pero está bien. ¿Te vas a quedar a ver la pirotecnia en la noche o nada más un ratito aquí? Un rato nada más. ¿Tulpa, qué te están pareciendo los festejos de la independencia? Muy padres, muy suaves. ¿Te parece adecuada la medida de seguridad? Bueno, ¿aquí como pusieron todo en la plaza? Ah, claro que sí. Me parece bien que estén empleando muchos policías para la seguridad. Me parece muy bien. ¿Se van a quedar ahorita para los Juegos Pirotécnicos o ya se van? Sí, claro que sí. Vamos a verlos. ¿Y es la primera vez que vienen a pasar aquí el grito o ya habían venido otras veces? Ah, el año pasado asistimos también y se puso muy padre y supongo que este año todavía se va a poner mejor.